A mis dieciséis 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 Quiero intentar mil veces Y adueñar Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Explosión DJ Que haya otro rumbo en mis pensamientos Y viene otra dueña este vacío inmenso He intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón que está herido Como borrar la cicatriz Como borrar la cicatriz del amor Como añadirlo para que cobre fuerzas Como aliviar un corazón que lloro Quiero intentar mil veces Quiero intentar mil veces Quiero intentar mil veces Quiero acabar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Si yo me muero y tú no me llores No engañes a la gente con tus dotes Que actriz profesional no vengas a alegar Que me quisiste como a ningún otro hombre Si yo me muero y será tu culpa Después que te vendiste santa y pura Jugaste con mi amor, mujer sin compasión Yo fui el idiota que te bajó la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre, mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo ni jugar La última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión Un antojo de la reina que juraba que el bufón Iba a morirse por tu amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez Puede que muere en esta vida Por una buena mujer Si yo me muero y será tu culpa Después que te vendiste santa y pura Jugaste con mi amor, mujer sin compasión Yo fui el idiota que te bajó la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre, mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo ni jugar La última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión Un antojo de la reina que juraba que el bufón Iba a morirse por su amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez Puede que muere en esta vida Por una buena mujer Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Besarte es un placer Pero besarte a la escondida Es una aventura Extra No puede haber testigos Debe ser algo entre tú y yo Como dos fugitivos Escondidos en una habitación Besaré todo tu cuerpo Despacito y en silencio Y con malicia te hablaré del pelo Y quiero el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas Donde tú muere algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese pipito Que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confusión a esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto Como un caso de nacía Besos escondidas Por la hora y el lugar Que nadie sospechará Donde tú y yo vamos a estar No me agregues en el Facebook Y borrame del Instagram Esta historia nunca tendrá final Y tus caricias siempre mías serán Y mientras todos nos están buscando Tú y yo encerrados Haciendo maldades Besos escondidas Besos escondidas Donde tú muere algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito Que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confusión a esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto Como un caso de nacía Besos escondidas Come on Tú querías algo nuevo Sigue y ya Me despedidas í